Decía Gustavo Adolfo Becker que cuando visitaba alguna ciudad siempre le gustaba frecuentar los pasajes oscuros, los sitios que permanecían ocultos a la mirada de la muchedumbre, por los que no circulaba casi nadie. Porque él decía que parecía como que tenían algo que estaba reservado para él solo. Por eso decía que solamente encontraba placer en visitar esos sitios oscuros, esas callejas oscuras y húmedas llenas de musgo por las que no pasaba nadie. Porque creía que había un placer oculto reservado para él solo. Y asimismo también decía que en las mujeres que me causan impresión, decía literalmente, creo ver algo de misterioso que creo traslucir a través de sus pupilas como el resplandor incierto de una lámpara que arde ignorada en el santuario de su corazón. Algo que permanecería oculto para el resto del vulgo, como él decía, y parecía que estaba solamente para él. Esto aplicado a la literatura también nos lleva a sorpresas, porque hay obras ocultas, no ocultas, sino que no son famosas o son menos famosas, y sin embargo son verdaderas joyas. Hoy vamos a tocar el tema del paganismo clásico, la vuelta al paganismo clásico, o dicho de otra forma, la añoranza del paganismo clásico. Y para ello vamos hoy con una figura muy importante, l'enfant terrible de la literatura francesa, Rimbaud. Rimbaud dejó una obra relativamente corta, pero llena también de muchos misterios y poemas también muy, muy, muy relevantes. Y entre ellos, este que vamos a tocar hoy, vamos a leerlo en francés, como siempre. Luego lo traducimos, porque esto es para hispanoparlantes, pero esto hay que leerlo en francés, lo digo siempre, o en el idioma que sea, en el caso que sea. El poema se llama «Soleil les chers», «Soles y carne». Decía Rimbaud, «Les soleils, les foyers de tendresse et de vie, versent l'amour brûlant à la terre ravie, et quand on est couché sur la vallée, on sent que la terre nubule et déborde de sang, que son immense sein, soulevé par une âme, est d'amour comme Dieu, de chair comme la femme, et qu'ils renforment, gros de cèvres et de rayons, les grands fourmillements de tous les embryons». Decía en esta primera estrofa Rimbaud, «El sol, hogar de vida radiante de ternura, vierte su ardiente amor sobre el mundo extasiado. Y cuando nos tumbamos en el valle, sentimos que la tierra es doncella, rebosante de sangre, que su inmenso regazo, henchido por un alma, es de amor, como Dios, de carne, como una mujer y que encierra, preñada de sabias y de lúcer, el hervidero inmenso de todos los embriones». Luego continuaba, Rimbaud decía, «Et tu vis, et tu monte, oh Venus, oh Dés, je regrette le temps de l'antique Genèse, des satires lassives de faunes animaux, Dieu qui mordait d'amour l'écorce de rameau, et dans les nénuphars besin de la nymphe blonde, je regrette le temps où la zèvres du monde, l'eau du fleuve d'Azer, le sang des arbres verts, dans les vins de pain, met en un univers». O sea, en él, todo crece, pujante, oh Venus, oh Dios, añoro aquellos días cuando el mundo era joven, con sátiros lassivos, con selvaticos faunos, con dioses que mordían en amor la enramada, besando entre nénuphars a la nympha dorada. Et dans les dieux qui mordent d'amour l'écorce de rameau, et dans les nénuphars besin la nymphe blonde. Bueno, esto explica claramente la ignorancia del paganismo clásico. Él ignoraba esa época de libertad, esa época en la que Venus, Venus Afrodita, era la gran diosa. Él decía también «Je regrette el tiempo de la gran Cybele, qu'on disait parcourir gigantesquement belle, sur un gran char de rame, les esplendices cités, son double inversé dans les immensités, les pires ruissellements de la vie infinie». O sea, también deseaba «Añoro aquellos días de la diosa Cybele, la grande que recorría, cuentan enormemente bella en su carro de bronce, ciudades deslumbrantes, y sus senos se derramaban por doquier el arroyo purísimo de la vida infinita». Y luego, más adelante, ella da un grito desgarrador y dice «Je crois en toi, je crois en toi, divine mère Afrodite Marine. La vie est amère depuis que notre Dieu nous a telles la croix». O sea, yo creo en ti, yo creo en ti, divina madre, Afrodite Marina, pues el camino es áspero, el camino es amargo, desde que el otro Dios nos unció a su cruz. Sabemos que es muy explícito aquí Rimbaud en esto. Deseaba la vuelta del paganismo clásico y la vuelta, por supuesto, de Venus a Afrodita, que era la diosa principal. Este grito es desgarrador. «Je crois en toi, je crois en toi, divine mère Afrodite Marine. Creo en ti». O sea, ya se le han caído todos los héroes, todos los dioses, toda la filosofía, y solamente creía en Venus a Afrodita. Desde Crónicas Multilingües quiero también decir que lo único que buscamos son bellezas lingüísticas, independientemente de ideologías y de religiones, porque la misma belleza lingüística tiene un terceto en italiano de la Divina Comedia, como hemos tratado en su tiempo, como los párrafos más ateos y más nihilistas de Nietzsche, en Alcespra Zaratustra, así habló Zaratustra. Aquí nos dedicamos a la belleza lingüística. Bien, el tema este de la vuelta al paganismo clásico no era solo y exclusivamente de estos poetas que estaban, por decirlo así, medio oírse, le decían «l'enfant terrible», los poetas noctámbulos, nocturnos, ya sabemos, Rimbaud, Verlaine, lo anteriormente, Lord Byron, Schelling, también, estos eran paganos ya por naturaleza. Sin embargo, este tema de la vuelta al paganismo clásico también se encuentra en los poetas cristianos. Los escritores cristianos también hablaban de esto. ¿Por qué? Porque era un tema muy atrayente, un tema muy atractivo. Y aquí tenemos a Eichendorff, el poeta alemán, Eichendorff, que tampoco es muy conocido para el público hispanoparlante, pero dejó una obra poética interesante y además una serie de narraciones y de cuentos cortos y novelas cortas muy, muy, muy interesantes. Bueno, pues uno de estos pequeños poemas de Eichendorff decía «Ahora pasamos a leer en alemán» y también invito a leer en alemán esto. Aquí se murmuran en las cimas, en las cimas de los montes y hay un movimiento como si mirara algo, como si algo murmurara, como si en esta hora, por las ruinas medio caídas, los antiguos dioses hicieran su ronda. O sea, los dioses antiguos hicieran su ronda. Y aquí en medio de arbolillos de mirto, en este crepúsculo también maravilloso, ¿qué es lo que hablas a mí en sueños tú, fantástica noche? ¿Qué es lo que estás hablando? Y luego acaba y dice brillan las estrellas a lo lejos con ese ardor de amor y me hablan de algo lejano, pero también de algo futuro que viene como una gran dicha, como una gran felicidad. O sea, los dioses que volverían, los dioses del paganismo clásico que volverían porque en la primera estrofa ya decía O sea, los dioses estaban allí circulando, en esas ruinas medio caídas y en las cimas de las montañas. En el romanticismo alemán esto era muy frecuente. Tenemos que también recordar a Höderling. Höderling también hablaba de esto, pero sobre esto iremos otro día. Y hay un poema anónimo que ahora me viene a la mente. Por ahí era un poema anónimo que está en los heidnische Gedichte, en los poemas paganos, en alemán también, que decía Nicht in kalten Marmorsteine, Nicht in tempel dumf und tot, In den frischen Eichenhäinen Rauscht und webbt, Der deutsche Gott. Esto explica más que nada cómo en el seno, digamos, en el alma del pueblo alemán todavía vive ese paganismo clásico. ¿No? Dice ni en los templos mudos, ni en las... ni en esos mármoles que no tienen vida. No, allí no es donde vive el dios alemán. Vive en los bosques, en los grandes bosques de Robles. Allí es donde vive el dios alemán. Eso decía ese poema anónimo. Bien, pues, aquí hemos tomado una toma de contacto con la añoranza del paganismo clásico, igual que Rimbaud, igual que todos los poetas lunáticos, ya caídos dioses, caídos los héroes. Yo, Je crois en toi, divine mère, Afrodite Marine. Yo solamente creo en ti, Venus Afrodite.